Yo soy Andrés Rojas, soy gerente general de Cercomec Logistics. Bueno, realmente es muy interesante el contenido en cuanto a la aplicación de los indicadores para poder sustentar, para poder reflejar el desempeño de tus procesos, de tus elementos humanos y sobre todo la manifestación de tu gestión al frente de una compañía. Realmente lo que me ha motivado a tomar este taller fundamentalmente ha sido el tratar de tener las riendas del giro de negocio porque puedes estar al frente como autoridad, que todos te vean como tal, pero no necesariamente es que tienes las riendas de las cosas como para poder dirigir, es decir, agarrar de lleno el timón, por supuesto, por supuesto que sí, es inmediato, que es muy recomendable, que es muy recomendable, por más años que tenga la compañía, por más posicionada que esté, sí va a ser importante para el líder de esta compañía que se diseñe, se ingenie las formas de moldear su timón para poder dirigir eficientemente su empresa y mantenerla rentable, que es lo que todos perseguimos, sí, por supuesto que sí, al 100%.